Jóvenes jinetes 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 ¡Gracias! Perdona, hijo, pero me has llamado la atención Seguro que estoy dando el espectáculo ¡Qué va! No, no, no te avergüences A este pueblo le vendría muy bien tener a más gente que sonriera como tú Sé lo que le ha pasado a su sheriff Ha tenido que ser un duro golpe para todos Sí Yo no dejo de decir que de la muerte de un hombre se puede extraer algo bueno Pero ellos tienen sus dudas No se sorprenda, padre Así son las cosas, pero me duele que haya tan poca fe en estos tiempos Oiga, según me han dicho, Tespon Hunter viene por el prisionero Él lo arreglará todo, es un buen hombre También verá el sheriff ¿Qué estás mirando? Estás guapísima ¿No habías dicho que no tenía ropa? Me he escapado un ratito a ver un par de tiendas Toma Son para ti Bueno Tal vez tengas razón Esta noche puede ser muy especial De acuerdo, de acuerdo Admito que casi ya no era de noche cuando salimos Eso te honra, Jimmy Pero ahora sí es de noche ¿Qué te parece si paramos y acampamos? Mira, no es mala idea Si encontramos un buen sitio No 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 he hecho nada No he hecho nada Que se calle Acabemos con él Linchadlo No No Vamos para ahí No Venga, termina Venga Parece que también le han disparado Tranquilo ¿Vivirá? Respóndele No lo sé Qué noche más bonita Igual que tú Estás preciosa Ha sido una cena maravillosa Ah ¿Por qué no me dices de una vez Lo que estás pensando Desde que salimos de Rocker Está claro, ¿no? Bastante Bueno Lu, lo que quiero decirte No es fácil Muy bien Pero me lo harías menos difícil Si no me interrumpieses Lu, lo que tengo que decirte No es fácil Pero ya va siendo hora Ya sabes lo que siento por ti, ¿no? Pero puedes recordármelo Ah, perdona A veces cuando estamos juntos Todo es tan Tan perfecto Tan romántico Y otras veces Como hoy en el hotel Cuando estás vestida De chico Todo se complica Lo sé Se me ha ocurrido una idea Para que todo Resulte más fácil Lu Luis ¿Quién es? ¿Quién es? Han venido a fortijos El prisionero. Robaron el banco y mataron al sheriff. Es la misma banda. Déjame a mí. ¡Gracias! ¿Estás bien? Mejor que él. Volverán. ¿Tienen otra autoridad en el pueblo? No. Está saliendo el sol. ¿Crees que volverán? ¿Qué crees tú, eh? ¿Vales mucho para tus amigos? Claro que sí. Somos uña y carne. ¿Cuántos años tienes? ¿16? 17. Casi 18. ¿Cómo puedes ir con esos? ¿No te educó tu familia? Ellos son mi familia. ¿Cuánto crees que tardará Tespón en llegar? Como pronto mañana. Puede que he pasado mañana. Falta demasiado. Ellos llegarán mucho antes. ¿Por qué no me dejan marcharme? ¿Por qué no cierras la boca? ¿Usted qué opina, señorita? ¿No es un poco peligroso para una señorita como usted? Cierra el pico si no quieres que te lo cierre yo. Díganme. ¿Qué más les da lo que ocurra aquí? Yo hago lo que debo hacer. Demasiado trabajo para alguien que no lleva puesta una estrella. Puede que sí. ¿Cómo se llama? Isbert. Isbert Johnson. Yo, James Heacock. Y él es Tespón Hunter. ¿Por qué le hicieron esto? Me acusaron de tomarme libertades con una mujer blanca. Figúrese, un viejo como yo. Tranquilo. Oiga, señor Johnson. ¿Vive usted aquí? No, me cogieron yendo de camino hacia el norte. Yo soy de Missouri. Es un esclavo, ¿verdad? No, ya no. Miren, se lo digo por experiencia. Una soga puede provocar un fuerte dolor de garganta. Tenemos que encontrar a esos hombres, Tespón. No podemos hacerlo. ¿Por qué no? Tardaríamos días en encontrarlos. Y si diéramos con ellos, sería nuestra palabra contra la suya. Nadie nos creería. Además, tenemos que solucionar todavía el problema de Davenport. Entonces, ¿qué hacemos con él? Llevarlo con nosotros. Un momento. Necesito ayuda. Aquí no la encontrará. No queremos problemas. Los problemas ya los tienen. Solo intento que las cosas no empeoren. Llevando esa estrella no es la mejor manera de conseguirlo. Haces bien, hijo. Debes tener cuidado. Te están vigilando. Quieren a Dawkins. Y cuando se ponga el sol, la banda vendrá por ti. Y nadie va a ayudarte. ¿Nadie? Usted podría ir hasta Rock Creek. Puede encontrar al Sheriff Hunter y contarle los problemas con los que se va a encontrar aquí. No, por favor. Usted tenía razón. La falta de fe abunda. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Contigo. Yo cabalgo y disparo como el mejor de ellos. ¿Y te llamas? Dawkins. Tu nombre de pila. Eso no importa. ¿Y el otro? ¿Es tu chico? ¿Es tu chico? Supongo que sí. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso no importa. Nunca he tenido mi propia chica. Pedir ayuda aquí es como querer sacar agua de un pozo seco. ¿Qué tal os lleváis? No. No es mal chico. Siempre que no hagas caso a lo que diga. En algo tienes razón. Este lugar no es para ti. ¿Qué? Hablo en serio. Aunque no puedas salir de la ciudad, alguien te acogerá. No pienso dejarte de ninguna manera. Espero que estéis rezando. Solo Dios puede sacaros de este maldito lío. No sabes cuánta razón tiene. ¿Cómo está? Durmiendo. Entre nosotros, no creo que pueda recuperarse. Se hace difícil creer que haya gente en este mundo que sea capaz de hacer algo semejante. ¿Conoces a esa clase de hombres? Texas está repleta. Solo porque Texas esté más al sur que el mismo sur, no todos están a favor de los linchamientos. Mi padre me enseñó cómo son los hombres que defienden al sur. Son igual que los que le mataron a él. Los conozco. También me conoces a mí, ¿no? Tú fuiste lo suficientemente listo y te marchaste. ¡Ya! Esto es demasiado. Es su forma de decirnos lo que nos sucederá si nos cogen ayudándole a usted. ¡Ya! Ya os he dicho lo importante que soy. el interés que tienen por mí. Lo que le ha pasado al predicador no es culpa tuya. ¿Seguro? No estaremos equivocados. No debemos echarnos atrás como nos piden. El kid que yo conozco no hace ese tipo de preguntas. No podemos defender esta prisión con un par de pistolas y la esperanza de conseguirlo. No aguantaremos hasta que Tespon llegue. ¿Qué podemos hacer? Tendremos que sacarlo de aquí. ¿Cómo se siente? Me parece que algo mejor. Quiero darles las gracias por lo que han hecho. Ojalá hubiéramos podido hacer mucho más. Contra los que le hicieron esto y contra los partidarios del sur. Jimmy. Ya basta, ¿no? Tespon, ¿por qué no te fijas bien lo que le han hecho a este hombre? Y él ha tenido suerte porque los del sur matan a hombres como él a todas horas. Hijo, ¿cuándo vas a meterte en la cabeza que hay personas que tienen cosas más importantes en que pensar que en el color de la piel de alguien? ¿Cómo qué? Como defender la tierra en la que nacieron. Como creer que tienen más derecho a decidir sobre su vida que un puñado de políticos de la ciudad de Washington. No puedes considerar al sur como un enemigo. Para mucha gente es su hogar. Para mí es mi hogar. Ningún hogar es más importante que la vida de un hombre. ¿No? Eso podremos descubrir. ¿Qué estás diciendo? Digo que si estalla la guerra... A lo mejor me voy a casa. Cuando quita parezca, haz lo que yo te diga. O te pegaré un tiro. Nunca he visto a una mujer metida en estos líos. Tal vez no has conocido a la mujer apropiada. ¿Tienes miedo? Tanto como cualquiera. Debes querer... ¿Qué pasa? ¿Nunca has hecho nada por querer a alguien? Tienes miedo. Tienes miedo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Aquí vale Échame una mano ¿Pero qué te ocurre? Para empezar, estamos perdidos en una zona que seguro tú conoces como la palma de tu mano Y no abres la boca para ayudarnos ¿Por qué iba a hacerlo? Nosotros lo hacemos contigo Estáis locos ¿No has notado nada raro en tus queridos amigos? ¿Cómo que? Como que te disparaban a ti, no a nosotros Creo que tu chico duerme poco últimamente No te engañes Tienes razón y lo sabes Ya no tienes a qué agarrarte, ¿verdad? Menuda familia tienes Jimmy Me marcho Encontraré a los que intentaron matarle Te he dicho que no podíamos hacerlo Tengo algo que decir Escúchenme los dos Por favor, no me queda mucho tiempo Y tengo que decirlo Escúchenme los dos Los dos se han portado muy bien conmigo Han sido solidarios Y me parece que no lo están Siendo el uno para con el otro Ustedes son amigos, ¿no? Eso creía Necesitarán amigos ¿Por qué? El mal va a venir, muchacho Está rodeándonos como el fuego Al lado de un bosque seco Si vuelven la cabeza Podrán verlo en torno a ustedes El peligro está muy cerca ¿De qué está hablando? De la peor Y más terrible lucha Que hayan visto Algunos dicen que va a dividir Este país en dos ¿Sabes lo que es eso? De momento lo que sé Es que no debo permitir Que esos queden libres No 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 Aunque persiga a esos hombres Nunca atajará el mal ¿Dónde está? Aquí Aquí Dentro Se ha enfadado Porque él ha hablado De defender la tierra Donde ha nacido No hay nada malo en eso Y usted no olvide Que un muchacho Está seguro De tener razón Antes de empezar A discutir No se ha equivocado Las veces suficientes Como para dudarlo El fuego Está muy cerca Va a arder Como nunca Ardido Jamás No lo podemos Parar Pero ninguno De nosotros Debe dejarle El camino abierto Deberían recordar Por qué se hicieron Amigos Porque si salen De aquí En direcciones opuestas Un día Cuando vuelvan La cabeza Van a ver Al hombre Que una vez Fue su amigo Apuntando Hacia ustedes ¿Por qué no duermes un poco? Yo seguiré vigilando Bueno Nuestro viaje No ha salido Como yo Lo había planeado No sé Todo no ha estado mal Estuve muy a gusto Cenando Y paseando Bajo las estrellas ¿Recuerdas Que ibas A preguntarme Algo Antes De empezar El tiroteo Sí Bueno Si todavía Quieres preguntarme Este es tan buen momento Como cualquier Ya no estoy tan seguro De pedírtelo ¿Por qué? Después de lo que ha pasado Estos días Pienso en lo que podría Haberte ocurrido En lo que puede ocurrirte Y hace que me lo piense Ese es tu problema Piensas demasiado Y actúas poco Lu Lu Anoche no pretendía Decir lo que quizá Entendiste Creo que sabías Lo que estabas diciendo Maldita sea Lu Te quiero Sí Pues lo demuestras De una forma Muy rara ¿Qué quieres tú? Ayudaros Es verdad Es verdad que conozco Esta zona Podemos escapar De esos tipos ¿Puedo saber Por qué razón Debo creerte? Yo le creo En marcha Murió anoche No quería molestarte Hasta que saliera el sol Y pudiéramos Cabarle una tumba Cuando quieras Podemos hacerlo Tal vez aún viviría Si no se hubiera Escitado tanto Hablando anoche Es posible Pero lo que dijo Para él Era muy importante Decirlo También lo fue Para mí Tenía razón Lo siento Ah bueno Espera un momento Jimmy Si tú me dices Que lo sientes Yo me disculparé También Y así Nos pasaremos Toda la mañana ¿Por qué no me echas Una mano Para que el señor Johnson Descanse en paz? De acuerdo ¿Sabes? Creo que él Se sentiría bien Si viera que los dos amigos Se ocuparon de él Al final Sí Yo también lo creo Mirad Aún está caliente Venga Vamos Vamos Bueno Ya que estás ayudándonos ¿Por qué de paso No nos cuentas Algo más de ti? Si te preguntara Tu nombre de pila ¿Me lo dirías? No ¿Cómo son tus padres? ¿Tus padres? Estás educada Deben ser muy buenos Mi amigo y yo Somos huérfanos Como tú Qué casualidad ¿Te parecemos diferentes? A la gente A la gente Que he conocido Sí ¿Os creéis? A veces No estoy seguro ¿Te gusta estar con él? Sí Pero Y él siente Lo mismo contigo ¿No? Supongo ¿Sientes que perteneces A alguien Cuando estás con él? Sí ¿Buscas quedarte A solas con él Y a oscuras? Eso no es asunto tuyo Estás enamorada ¿Desde cuándo Eres tan experto En el amor? He cavilado mucho Sobre ello ¿Qué hacías tú Con esa banda? Ya te lo dije Soy muy Importante Sí Eso me lo dijiste Ahora dime la verdad Vigilo los caballos Es lo único que hago No me querían con ellos Pero yo insistía ¿Por qué? Solo quería Pertenecer a alguien Quería que fueran amigos míos Y ahora quieren matarme Creerán que quiero deciros sus nombres Si ni siquiera lo sé Daría cualquier cosa por tener Lo que vosotros tenéis Eso es tener suerte Supongo Me preguntaste Si no había hecho algo Alguna vez por amor ¿Sabes cuál es la respuesta? Moriría Moriría feliz Por amor ¿Qué vas a hacer? Sigue ¿Pero qué dices? Que te vayas Vamos Sigue Ven con ella No dejes que vuelva aquí ¿Me oyes? Vamos 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 Pero estate quieta mientras te ato esto Déjame Kit puede haber muerto Tengo que ir con él Te matarán Me da igual Déjame ayudarte ¿Cómo has ayudado a Kit? Le han herido por tu culpa Nos ha servido de tan poco como a esa maldita banda Escucha Te llevaré a su escondite Seguro que le han llevado allí ¿Para qué le querrán? Me quieren a mí Se imaginarán que vas a obligarme a que te lleve con ellos Venga, vámonos ¿Por qué quieres hacerlo? Pueden matarte Tengo mis razones ¿Qué demonios ocurre aquí? No sé Pero no parece que nadie esté muy dispuesto a hablar de ello Yo hablaré ¿Sabe usted lo que ha pasado? Sí, señor Perdieron su fe Y con ella el valor Encontrando a sus amigos recobraríamos ambas cosas Están detrás de la loma Un momento Lo que dije antes de que era culpa tuya Tenías razón No No es cierto Fue culpa mía Kit es muy terco Y se lo toma todo muy a pecho La última vez que me dijo que me quería Yo le contesté que no me lo demostraba Ahora cree que debe demostrármelo Pues lo ha hecho muy bien No tienes por qué intervenir en esto Tengo que hacerlo Lo he esperado toda mi vida ¿Puedo ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El que estaba allí era mi caballo Bueno Deberías haber cogido otro Dawkins Muévanse y los mato Déjame a mí ¿Qué? Lou ¿Dónde está el otro? Quieto, ¿dónde está? ¿Estás bien? Sí ¿Cómo sabías que...? Me ha ayudado a Dawkins Me ha dicho Dios mío Adrián Adrián ¿Qué? Adrián Es mi nombre de pila Siempre quise hacer algo por alguien a quien amara ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias ¡Felicchio! ¿Estás bien? Chicim gonna No! ¿Estás bien? Una de rolled ¿ оп櫛 entonces? ¡Ah! Gracias por ayudar al Sheriff Hunter a encontrarnos. Por suerte, cuando me cogieron, uno de los bandidos mencionó dónde acampaban. Esos dos son buenos hombres. ¿Y él? Murió por salvarme la vida. Murió por nosotros. Que Dios les bendiga. Perdóname. ¿Has dudado alguna vez de mí? Sí, tal vez. No lo daba, por supuesto. Prométeme una cosa. Prométeme no volver a marcharte nunca sin mí. Si hay algún problema, quiero enfrentarme a ir contigo. Te lo prometo. Y tú, prométeme, no volver a interrumpirme. ¿Cuánto tiempo? Lo que... Tarde en decir lo que tengo que decir. Este no va a ser un simple ensayo, ¿verdad? Perdóname. Luis McClough. ¿Quieres casarte conmigo? Eso significa que sí. Eso creo. Sí. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.